comentar eso del discurso del presidente de la república del día de ayer regresó a la tranquilidad al 99.9% de los dominicanos y una situación a la oposición de asombro y ver la reacción que ellos quizá nunca pensaron que podía tener un presidente o ser un presidente ya que nos acostumbraron a la imposición nos acostumbraron a que el pueblo no tiene la razón a que siempre la razón la han tenido ellos por muchos tiempos y por grandes libros que han leído que la conceptualización y el pensamiento libre es una exquisitez que solamente se disfruta en el seno del comité central y el comité político del PLD y no mirar hacia abajo siempre mirando las alturas como lo acostumbraron vimos como un presidente se dirigió hacia un pueblo con respeto con seguridad de lo que estaba diciendo con la firme instrucción de hacer una armonía entre sus votantes su pueblo sus gobernantes su gobierno y sus gobernantes o sea hacía mucho que no veíamos un presidente enfrentar y mira que fue un discurso simplemente para darle una explicación decirnos miren como como que como un buen padre se va a dirigir a una persona que que realmente le importa y eso es algo que es que para nosotros novedoso porque no estamos acostumbrados a eso no estamos acostumbrados a un discurso de este tipo fue un discurso directo fue un discurso con acercamiento fue un discurso de opinión fue un discurso de déjame echar hacia atrás que usted tiene la razón este es un año para eso vamos a buscarlo vamos a buscar los recursos por otros lados tuviste fue así todo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro lo que lo que mucha gente externó en lo en los medios de digitales y que mucha gente lo puso los medios digitales como opción entonces más que un discurso que con su importancia que vimos vimos que al pueblo en estos 45 días se le ha escuchado víctor se le ha escuchado se le ha se le ha se le ha aplaudido las buenas acciones pero se le han se han ido el pueblo ha rechazado las malas acciones y eso y eso y eso eso es tan bueno porque la respuesta del presidente una respuesta receptiva una respuesta de apoyo a la población yo creo que más que lo que podría decir el la oposición que el pueblo le dobló el pulso al 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 gobierno lo que se podría decir es que el gobierno escuchó el el al pueblo eso es lo que yo entiendo como 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 ciudadano porque simplemente ahí se tomaron las medidas que el pueblo expuso en una semana víctor donde buscar dinero donde lo de la barrigor todo eso lo mencionó todo el mundo y y ya nos da un un en el primer en los primeros tres o cuatro minutos del discurso él habló de lo que es una realidad y que el pueblo dominicano como pueblo quiere que eso sea así que se busque lo culpable del desfalco que se busque lo culpable de lo que se han hecho rico del del horario público que se busque y que ese dinero sea devuelto hacia las arcas del estado que eso es lo que ha querido el pueblo toda la vida y este discurso en cinco o seis minutos se lo expuso muchos dijeron que estaba hablando y no hacía nada pero yo espero que sea así ese mi yo quiero que estos cuatro años sean así o sea sean así como el que escuche el pueblo que tome la medida y que él sea el 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 comandante el timón de esta de esta nación o sea que que no sea influenciado por gente que no sabe lo que es el sufrimiento del pueblo y que continúe con ese tipo de de discurso así será un momento en un momento tendrá tomar a medida que será un poquito desagradable para nosotros pero la tendrá que tomar pero que sea así bajo el consenso bajo la explicación bajo le decirle miren ustedes fueron que votaron por mí ustedes son ustedes son las razones porque yo soy presidente ustedes son más importantes que yo yo soy su empleado nosotros no estamos acostumbrados a ver eso tenemos más de 25 o 6 años donde vemos gente superiores gente traída de extraterrestres extrapolados de la tierra que se sentían por encima por el de bien y el mar y que tenían siempre está la razón bueno así es serio yo creo y debo reiterar que en el en la noche de ayer pues el presidente luis abinader pues le devolvió de las esperanzas de lo que nosotros hemos venido hablando desde el 17 de agosto cuando ya amaneció con su banda presidencial puesta comenzó a respirar ese aire de esperanza en la república dominicana y las fricciones y los ruidos que nosotros hablamos ayer antes del discurso pues hoy amanece todo el mundo vamos a decir feliz y contento verdad con esa decisión del presidente luis abinader de decir que no habrá impuesto que esos impuestos que estaban señala el anteproyecto que está que se sometió ante el congreso eso no van ninguno y que habrá otra día para buscar esos recursos y completar eso que se tenía previsto conseguir con los impuestos que que iban que se iban a agarrar pues se lo van a buscar por otro lado y que bueno eso realmente reitero lo vuelve a la esperanza y la tranquilidad al pueblo dominicano de los 27 minutos serios que duró el discurso el presidente luis abinader pues le dedicó nada más y nada menos que nueve minutos a hablar de la gestión del gobierno pasado hizo una descripción verdad interesante de las cosas y las atrocidades verdad que el gobierno bueno que les esperan porque se está en plena investigación para que los culpables pues se aplique se le aplique régimen de consecuencia ante esta situación habló sobre todo de la cámara de cuenta donde dijo que obedece directamente que fue hecha imagen y semejanza estructurada para defender al partido de la liberación dominicana y sus funcionarios dentro del mismo discurso pues pidió que debiera renunciar el presidente de la cámara o que debieran renunciar a los miembros de la cámara de cuenta porque realmente no han estado haciendo absolutamente nada y que en ningún momento hicieron alguna auditoría a cualquier institución del país de manera seria e interesado para que las cosas realmente cumplir con la ley pues minutos después de haber concluido la locución del presidente luis abinader pues vía twitter le escribe precisamente a alisa ortega que él estaba en ese momento redactando la carta para en el día de hoy renunciar a la presidencia de la cámara de cuenta así que yo entiendo que es una decisión muy atinada por parte de hugo álvarez presidente de la cámara y deberán así mismo hacer los demás que obedecen según el presidente y no hay por qué dudar porque así es una institución que fue estructurada precisamente para obedecer al alineamiento del partido de la liberación dominicana y muestra de eso es que ciertamente en ningún momento hicieron una auditoría ni una evaluación en ninguna institución del estado para verificar en la el manejo que se le estaba dando a los fondos de cualquier institución del estado así que eso fue una de las de las de las cosas interesantes que emitió en el día de ayer el presidente luis abinader entre otras muchas cosas pues hay que reiterar que el esfuerzo del del gobierno y así lo señaló está puesto en tres instituciones en tres áreas fundamentales de la república dominicana que es la salud la seguridad y la educación serio amigos televidentes confirmó el cuatro por ciento a la educación habló en con respecto a la seguridad el aumento de la policía y aumento a los médicos sin huelga correctamente así que fueron de las cosas interesantes entre muchas porque todas entiendo que fueron interesantes en esa locución sin desperdicio que en el día de ayer emitió el presidente de la república luis abinader así que en hora buena y vamos a esperar que la la los los aires de esperanza pues sigan aflorando verdad en la república dominicana no habrá impuesto ni en este ni en el año que viene lo que sí garantizó que esa reforma fiscal debe venir por ahí de alguna forma verdad hay que buscar los recursos para que este país se pueda enrumbar por el camino del desarrollo así que de inmediato convocó al consejo económico y social con la intención de que ir diseñando la estrategia para que ya en el dos mil veintidós pueda ser sometida la reforma fiscal que es inminente que ya en ese tiempo tenga que venir serio finalmente y no quiero dejar de mencionar y tengo que resaltar y es las nuevas no las nuevas sino la la decisión del ministerio de salud pública de reforzar las medidas para prevenir el contagio del covid diecinueve el ministerio de salud pública reiteró ayer que van a ser más estrictos sobre todo con los permisos que tienen las personas a transitar en horas de el toque de queda así que eso es interesante porque realmente hay una situación difícil que se le puede ir de las manos a las autoridades sanitarias en la república dominicana si queremos seguir avanzando reiterar tenemos que cumplir serio con los con las normas establecidas en cuanto al contagio en la el uso de las mascarillas en lugares públicos y mantener el distanciamiento físico es fundamental para nosotros lograr impedir que el covid diecinueve se siga siga avanzando así que hay que reiterar vamos a cumplir con esas normas para que realmente podamos avanzar van a ser cuidadosos va a haber mayor vigilancia en los bancos comerciales serio que nosotros lo hemos comentado en múltiples ocasiones que ya se perdió esa 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 costumbre desde marzo abril mayo que se estaba llevando a cabo los bancos comerciales tú pasa por los bancos y están todo el mundo junto sobre todo en el banco de reserva que es el de mayor flujo de cliente así como los demás bancos comerciales además los supermercados que han también muchas muchas restinciones para que acceder la cantidad de personas que entra al supermercado en la entrada con el uso de la manita la manita limpia el uso de mascarilla hay que volver hay que regresar a esas acciones para evitar que esta situación siga avanzando que el COVID-19 sigue avanzando así que hay que ser más estricto las autoridades de salud pública para evitar esta situación vamos a ver entonces mister edward si nos permite en los minutos que nos quedan pues por